Hoy son las 7 y 3 minutos de la mañana, estamos aquí en la calle Lima, en esta zona donde está la iglesia de San Francisco, también está completamente inundada. El agua del río está llegando al centro de la ciudad prácticamente, estamos viendo, esta es la calle Callao, y miren cómo está corriendo el agua por el centro de la ciudad, por la calle Callao, está llegando a la calle Tacna, a la calle Cusco, el agua del río Piura, está inundando la ciudad por completo. Para Piura, hoy son las 7 y 9 de la mañana, hoy día lunes 27 de marzo, y el centro de Piura está completamente inundado, estamos viendo aquí la calle Callao, con la calle Libertad. Miren cómo está completamente inundada la calle del centro de Piura, para Piura en exclusiva. Esta es la calle Libertad, en la mañana, miren cómo se encuentra la plaza de armas, completamente inundada por el agua del río Piura, miren cómo está llegando el agua a cualquier cantidad. Por acá, por la calle Libertad, y por la calle Huancabélica. Miren, el río Piura está inundando toda la ciudad del centro de Piura. Increíble, señores, para Piura hoy en exclusiva. Son las 11 y 16 de la mañana, estamos viendo que aquí el lago del río Piura está llegando a la calle Junín, calle Junín, intersección con la calle Huancabélica. Es increíble, las aguas del río Piura siguen avanzando y estamos viendo cómo el lago del río está llegando aquí a la calle Junín, a la calle Junín, intersección con la calle Huancabélica, al igual que la calle Jusco, que también está inundada. Hoy nos encontramos en la calle Huancabélica, intersección con la calle Jusco, son las 11 y 17 de la mañana, y hoy día lunes 27 de marzo, las aguas del río Piura han llegado a esta intersección a pocos metros de la avenida Grau de Piura. Aquí estamos aquí, las aguas del río Piura han llegado aquí a la calle Jusco, intersección con la calle Huancabélica. Miren, todo completamente inundado, esta zona del centro de Piura. Miren, todo completamente inundado, esta zona del río Piura. Hoy son las 11 y 20 de la mañana y estamos viendo cómo estamos aquí en la calle Huancabélica, cómo está inundada la intersección con la calle Jusco. Podemos ver y apreciar cómo esta intersección está inundada por las aguas del río Piura. Miren acá al fondo, la calle Jusco también, con la calle Ayacucho. Hoy son las 11 y 23 de la mañana. Estamos viendo, estamos aquí en la intersección igual de la Huancabélica, con la calle Arequipa. También vemos que está completamente inundada esta intersección. Las personas están haciendo lo posible para poder pasar de un lado para otro. La avenida Grau también está inundada, como vemos en la parte de a fondo. En la avenida Grau también está inundada. Y vemos la calle Arequipa inundada, los centros comerciales cerrados. Es increíble lo que está pasando en Piura. Estamos en el centro, en pleno centro de la ciudad. Y está completamente inundada esta zona de la Huancabélica con la calle Arequipa. Aquí en la esquina estamos con la calle Ripley, que también está cerrado. Se ha tapado en ese punto, en este caso, cuando está caída. Para Piura hoy son las 11 y 26 de la mañana. Y esta es la calle Arequipa. Que prácticamente el agua llega hasta la avenida Bolognesi. Las personas hacen todos los esfuerzos para poder pasar de una cuadra a otra. Miren, completamente inundada esta calle Arequipa. Hasta el fondo, hasta donde está la avenida Bolognesi. Si podemos apreciar, acá estamos en la esquina de Saga Palabela. Y también al fondo podemos ver que la avenida Grau también está inundada. Para Piura hoy nos encontramos en la calle Huancabélica, camino a la plaza de armas. Miren cómo está esto inundado, completamente inundado. Estamos en la calle Huancabélica, camino a la plaza de armas. Cada vez un poco más hondo esta parte. Como podemos apreciar aquí las personas que están caminando. No, 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 no. Para Piura hoy estamos transmitiendo en vivo desde la calle Huancabélica, camino a la plaza de armas. Son 11 y 30 de la mañana. Hoy lunes 27 de marzo del 2017. Como el agua le llega prácticamente a la cintura, los señores que están viniendo hacia acá. Es increíble cómo las autoridades han permitido que esto suceda en nuestra ciudad de Piura. El agua le llega a la cintura, los señores que están viniendo a la cintura, los señores que están viniendo hacia acá.